Hola, te cuento. Estuve trabajando el tema de repartos directamente proporcionales con mis estudiantes. Después de esto nos fuimos al chat GPT para ver este en qué podía ayudarnos. Y nos encontramos con la siguiente sorpresa. Los contextualiza mediante el siguiente problema. Nos dice que un padre reparte 700 euros entre sus tres hijos, Miguel, Fátima y Lucía, y los va a repartir en partes directamente proporcionales a sus edades. Miguel tiene 8 años, Fátima 12 y Lucía 15. Aquí, para solucionar el problema, lo primero que se hace es calcular la constante de proporcionalidad, que se calcula como el valor de repartir sobre la suma de las edades. Es decir, 700 euros dividido en 8 más 12 más 15. Esto me da 700 dividido en 35, o sea, 20. 20 es la constante de proporcionalidad. ¿Cuánto le corresponde a Miguel? Como tiene 8 años, 8 por la constante de proporcionalidad, 160 euros. A Fátima, 12 años por la constante de proporcionalidad, 20, 240 euros. Y a Lucía, 15 por la constante de proporcionalidad, 20, que le corresponde en 300 euros. Obviamente, ahí está bien la solución. Al que más le corresponde es a Lucía y al que menos, a Miguel. La suma de todo, pues, me da 700. Pero lo interesante de todo esto es, ¿de dónde sale la ecuación para calcular la constante de la proporcionalidad? Entonces, se lo llevamos a ChatGPT y le escribimos, Hola, quiero que actúes como matemática. Yo te daré un problema, tú me darás la solución con todos los procedimientos. El problema plantea que debes repartir una cantidad N en tres partes A, B y C, de forma directamente proporcional a cada una de las partes. Entonces, se quiere saber cuánto le corresponde a cada parte. Esta es la generalización del problema para llegar a la ecuación con la que calculamos la constante. Ella me dice, claro, y me empieza a hacer el procedimiento. Acá me arroja una solución y me dice que a cada parte le corresponde K por N, a la parte A le corresponde K por N, donde K es X por Z por N, a la parte B, Y por Z por N y a la parte C, X por Y por N. N es la cantidad a repartir. Fíjense que no es la misma ecuación. Le coloqué ya un problema particular. Le dije que necesitaba repartir 240.000 en tres partes. Los valores de las partes son 2, 5 y 10 y que me diera la solución. Ella me hizo el procedimiento. Y hay algo aquí particular. Ella me dice que las constantes son 0, 2, 0, 5 y 1.17. Fíjense que las constantes son diferentes las que me está dando. Entonces, acá dentro de los argumentos me dice que la suma de esas partes debe dar 1. Sin embargo, si ustedes observan, cuando sumemos las partes 0, 2 más 0, 5 más 1, 1, obviamente ya tengo un valor de más de 1, nunca me va a dar 1. Se lo replanteo acá. Le digo, se supone que esa suma de esas constantes debe dar 1. Y ella me dice, tienes razón, la suma de las constantes de proporcionalidad debe ser igual a 1, ya que las partes deben sumar 1 en total. Disculpa por mi confusión en mi respuesta anterior. Entonces, empieza nuevamente a procesar y fíjense en lo siguiente. Después del procesamiento, ya me llegó a la solución correcta. Fíjense, las constantes son x sobre x más y más z, y sobre x más y más z, z sobre x más y más z. Entonces, ya encontró las constantes y ya me realizó bien la solución del problema. Sin embargo, pues este conocimiento lo tengo yo como docente, pero mis estudiantes no lo tenían. Hay que fijarse que no se puede uno confiar totalmente en la inteligencia artificial. Nos vemos para analizar más de estas situaciones. Gracias.